Para mí la vacuna representa seguridad, tranquilidad, al momento de poder salir, especialmente en este mundo artístico donde tenemos que estar afuera todos juntos, ya sea en festivales, en conciertos, en una obra de teatro. En el mundo artístico es muy importante porque no solamente los artistas, sino las personas que asisten a estos eventos. Son eventos que tienen multitudes, que tienen mucha gente, y si uno no se cuida puede contagiar al otro. Por una persona ser irresponsable no vamos a poder salir de esto. ¡Vacunate! ¡Vacunate!